En cabeza en la lista de imputados, Eulalio Gómez Batista, continúa con su hijo Alexandre Rodríguez Gómez y otras personas, Oscar Daniel Cabrera Pinazo, Luis María Subizarreta Zaputovic, Luis María Subizarreta Zaputovic, escribano, 84 años, presidente de una entidad bancaria, John Gerald Matías Gaona, y luego van los antecedentes del caso. Vamos a ir avanzando con esto porque se remonta al año 2007 toda la estructura de Jarvis Jiménez Pavao. Vamos a ir adelantando. Son varias páginas. Toda esa primera parte habla de Jarvis Jiménez Pavao cuando fue detenido en Camboriú. Él había caído con 25 kilos en su momento. Todo es Jarvis Jiménez Pavao. 54 páginas tiene en la imputación. Hace un relato. Esto es didáctico, es didáctico realmente. La estructura, los procesos contra Jarvis, y después hace un señalamiento del resultado del operativo Pavo Real. Vamos, vamos, vamos. 2017, ya llegamos. Ya pasaron 10 años prácticamente. Vamos avanzando. La imputación. Allí habla, ahí está. El relato circunstancial de los hechos. Eulalio Gómez Batista y su hijo Alexander Rodríguez estarían vinculados con la organización criminal liderada por Jarvis Pavao. Conforme a informaciones compartidas con Brasil, obtenidas durante la investigación denominada Caso Pavo Real Brasil. Se hicieron análisis, seguimiento, escuchas telefónicas. Vamos avanzando. En el año 2020, aparentemente, comienza el involucramiento de Eulalio Gómez. Todavía no era diputado cuando eso, o ya. Bueno, habrían adquirido el establecimiento rural denominado, bueno, está en Bellavista Norte, estancia en Neira Potú, Neira Potú, en portugués, que pertenecía a Jarvis. Habría sido mencionado en conversaciones mantenidas entre Luan Pavao y Carlos Olenic también aparece en la lista. Un poco más abajo dice Eulalio Gómez Batista y su hijo Alexander Rodríguez pertenecerían a una estructura criminal independiente a la de Jarvis. Habrían brindado o habrían brindado auxilio económico a la organización de este último, a la de Jarvis, mediante la adquisición de estancia Neira Potú como parte de una práctica común que realizarían a favor de grupos criminales que operan en la frontera. De repente un jefe narco tiene cierta necesidad, recurre a otro y consigue plata, compra-venta. Aparece el nexo, Carlos Olenic Memel, que ya está también a nivel judicial. Vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando. Después habla de las operaciones financieras entre Eulalio Gómez, su hijo, y que no tendrían sustento comercial, no tendrían forma de justificar. Fíjense, la operación con Antonio Joaquín La Mota. La Mota cayó en febrero de este año en Ponta Poná, considerado como el líder del clan Mota, estructura de tráfico de drogas. En ese caso, en esa operación, se inyectó casi 2.900 millones de guaraníes. Esto fue hasta la fecha. Descuento de cheque, supuestamente. Otra operación entre Alexandre y agroganadera. Aquí davan también de Antonio Joaquín La Mota. 105.000 dólares. Y va detallando la lista de operaciones financieras. Impresionante. Perdón. Todo lo que se detalla en el acta de imputación aparece, la suma arroja un total de 175.526 millones de guaraníes. Silvio, lo que a mí me está pareciendo llamativo es que la imputación nueva es la que motiva la serie de procedimientos. Claro. Estamos hablando de dos simultáneas en Pedro Juan Caballero, pero teniendo en cuenta otros nombres, inclusive integrantes del esquema de lavado de dinero, como por ejemplo la utilización de inyección de plata a un banco. Sí. ¿Vamos a llegar a eso? A lo que voy nomás es porque... O a lo mejor hay uno en curso, ¿eh? Y capaz que sí. Sí. A ver, a ver, vamos más, vamos más. Por ahí, un ratito. Cabrera Pinazo. Cabrera Pinazo. Otro de los imputados. Quiero llegar al nombre que hoy dijiste. El presidente del banco. Luis María. Tuvizarreta Zaputovic y John Gerald Matías Gaona, directivo de Finexpar, que se convirtió actualmente en Z-Banco. Finexpar, que era un operador de bolsa, Silvio. Sí. Se presume, dice... ¿Por qué se utiliza ese término? Se presume o habría... En un acta de imputación. Claro, porque en la imputación... Vamos, que ya no hay un ratito. En el acta de imputación se... Digamos, se articula el argumento jurídico, pero recién en las acusaciones es donde se afirma todo. ¿Me explico? Pero la hipótesis de la fiscalía es que Luis María. Suvizarreta Zaputovic, presidente, y el otro accionista, en carácter de... En representación de la firma Finexpar, actual Z-Bank, habría celebrado un contrato privado de compra-venta de inmuebles con Alexandre Rodríguez Gómez, el otro imputado. O sea, el hijo de... del abatido hoy diputado. Le habrían transferido a un establecimiento, la estancia Negra Poté, a ver la superficie, más de 3.000 hectáreas. Ahora, al momento de la celebración, el contrato privado a la firma, la entidad, no era titular del bien, teniendo en cuenta que recién en fecha 7 de julio del 2020, por escritura, justamente ante la escribana Ana María Subizarreta, pasa a ser titular del bien y explica un poquito ese procedimiento. Lo cierto es que aparece también don Luis María Subizarreta, 84 años vinculado a este esquema y al acta de imputación. Aparece, siempre se habla de esta estancia, estamos en la página 15 recién, ¿50 y cuánto? 54 páginas tienen. Se habla del operativo Pool Fixer, o sea, esto es más o menos una consecuencia, una derivación de otros tantos operativos realizados ya contra el crimen organizado ya hace bastante tiempo y que se van desentrañando y que van derivando nuevos procedimientos y aparecen nuevos nombres. Nada más y nada menos que en este caso un parlamentario. Bueno, hacia el final, hacia el final, ¿qué tenemos? ¿Podemos mostrar? Hacia el final, ¿qué es lo que pedía la fiscalía por lo menos? Esto es para leer, releer. Ahí está la estructura. ¿Podemos mostrar esa gráfica de la estructura? Un poquito más... Vamos, ahí está. Sí, esquema gráfico. Esto es lo que había publicado también Campo Grande News. Sí. Cuando saltaba el nombre del diputado, aparece el clan da mota y aparece el legislador también. Las operaciones financieras no es muy visible en este gráfico al menos, pero vamos más, vamos más, vamos más. Lo cierto es que operaban en la frontera, otras operaciones, cuentas bancarias, drogas, las conversaciones que fueron interceptadas con autorización judicial. O sea, es una imputación bastante sólida, lo que quiero decir, y bastante grave. Por supuesto, con relación al diputado se va a tener que distinguir la causa por el desenlace fatal, pero con relación a los demás va a continuar, lógicamente. Página 44 estamos, hace relación muy, de manera muy circunstanciada, muy detallada. Ahí están los elementos. Estas son ya las pruebas, futuras pruebas documentales, por decirlo así. Vamos avanzando. Esos son los títulos, después ya viene la documentación a cada uno de los títulos. Porque fíjate que la imputación es así de larga, Silvio. Sí, es lo que va a ser. Y las pruebas documentales. 53, bueno, plazo requerido, seis meses, ¿verdad? Ahora, la situación es la siguiente, Silvio. Sí. Nos decía Jorge hace un instante, no sabemos si su hijo está en carácter de detenido. No, evidentemente detenido. Porque ya lo llevaron a la dirección de policía, o sea, el operativo era para detenerlo. Ahora, yo vuelvo nomás al punto. Del diputado Lalo Gómez, sin justificar absolutamente nada. Solamente teniendo en cuenta los fueros, porque eso puede ser un error, o puede ser considerado un error, salvo que argumenten la policía, el Ministerio Público, bueno, fuimos con la intención de extraer evidencia y no precisamente, pues estábamos en conocimiento que él tiene de fuera y que no lo íbamos a sacar de la casa, que no lo íbamos a llevar detenido. Ahí, ahí es. Pero él es, aparece como cerebro de esta estructura y encabeza la lista de imputados. Un poquito más arriba que había, hacer, ah, no, ya, las pruebas, sí, solamente las medidas de los elementos de sospecha. Claro, hay varios que tienen que ser detenidos. ¿Podemos volver a la primera página? O es, sí, para repasar la lista de los imputados. Entonces, ahí está. Bueno, Eulalio Gómez Batista, contador, Alexandre Rodríguez Gómez, su hijo, el que ya está detenido, 37 años tiene el hombre. Yo no sé si ya fue detenido o no, Oscar Daniel Cabreira Pinazo, brasileño. No sé qué va a pasar con don Luis María Subizarreta Zaputovic, si va a ser presentado ya por algún abogado ante la Fiscalía y John Gerald Matías Gaona, paraguayo. Los últimos, el señor Nozú Bizarreta Zaputovic y el señor Matías están vinculados a la entidad bancaria, anteriormente financiera y hoy Zetabank o Banco Zeta y tendrán que someterse también al proceso. Hasta ahora lo que podemos afirmar es que uno de los cinco está detenido, que es el hijo del diputado.